Pensen en ello. Ya van dos semanas en las cuales los asquerosos sionistas del estado ilegal de Israel han atacado la franja de Gaza y Palestina. En esas dos semanas ya llevan casi cinco días en un asalto terrestre que se sumó al ataque aéreo que no ha terminado. Impresionante. Es de los ataques más duros que ha tenido el planeta en la historia reciente. Y me refiero a los últimos 50 años. Más de 500 muertos. Entre 500 y 700. De los cuales, más de 100 son niños. Y Benjamín Netanyahu, el asqueroso líder que ya superó por mucho la manera en la que Hitler fue un sanguinario de sangre fría, xenofóbico, antisemita. Él se dice judío. Netanyahu. Y esto demuestra como no los judíos sino los sionistas fueron los que dieron la idea y entregaron en charola de plata a los 50 millones de judíos, católicos, gitanos, homosexuales, comunistas y etc. que murieron en los campos de concentración nazis. Entonces sí, aunque Netanyahu se ponga a llorar en los rincones y esté a punto de acusar al presidente de Turquía por xenofóbico después de que este presidente lo declaró como un individuo peor que Hitler hace unos días pues sí lo es y nadie lo puede negar. Lo increíble es que tenga tanto poder y me refiero a él como persona y al Estado de Israel como nación que tengan tanto poder en el mundo como para que nadie haga nada y todo el mundo se esté quejando pero nadie tenga el poder y la decisión como para decirles si no paras nosotros te vamos a parar aunque sea a la fuerza. Estados Unidos por ejemplo pues es un títere de Israel eso ya está comprobado. Rusia, China pues aunque sea muy doloroso la verdad es que son muy inteligentes. No se están metiendo porque eso es lo que Occidente quiere. Y Rusia ya no es la Unión Soviética. Tienen a un líder muy inteligente que no va a cometer el error de entrometerse. Y lo mismo sucede con la tragedia del vuelo de Malasia MH17 que Occidente sigue culpando a Rusia como puede con su asqueroso individuo que es Samantha Power la embajadora de Estados Unidos en la ONU y sus discursos absurdos y ridículos en contra de Rusia cuando Rusia ya dio ya entregó pruebas satelitales de que este vuelo estaba siendo perseguido o escoltado por aviones caza ucranianos. Y Estados Unidos no quiere dar sus propias imágenes de satélite espía que obviamente estaban también recabando información al momento del incidente. Entonces, Rusia no es tonta. Pero es una desgracia que los desgraciados israelitas estén barriendo con la franja de grasa. Es muy doloroso. Se siente una impotencia insufrible de no poder hacer nada más que estos videos. pero por lo menos es algo que el mundo sepa que Israel sepa que el mundo lo odia que estamos hartos y asqueados de su estado ilegal y de sus atrocidades peores que las atrocidades nazis peores que las atrocidades sudafricanas que las atrocidades ruandesas yugoslavas son peores que Hitler. Y por ahí he visto memes que dicen ¿Por qué mataron a Hitler? Ahorita nos haría mucha falta. Desgraciadamente en el sentido y en el contexto en el que lo dicen tal vez tengan razón. Piensen en ello.